Como es tradición en Radio María, este año celebraremos la gran fiesta de la Divina Misericordia, el próximo domingo 7 de abril. Nos encontraremos en el Coliseo del Liceo de Cervantes, en la calle 153, número 1939. Inscríbanse ustedes en la página de Radio María www.radiomariacol.org o si prefieren a través del número telefónico 320-2894-744. Será a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ustedes apartan su lugar. Eso sí, será la entrada totalmente gratuita. Y Radio María les convoca a todos ustedes para que como oyentes nos congreguemos para dar gracias al Señor que nos ama infinita y perfectamente.